Fue sorprendido luego de que un asistente lanzara un celular. ¿Cuál fue la reacción del cantante? ¿Quieren verlo? Claro que lo queremos ver. Muy bien. No sé, ¿quién es este celular? A ver, si me apuntas un poquito. A ver, prenda la música que no me ha quedado. ¿Pero dónde está? ¿Eso es de usted? Dijo, no me voy a dar una madre. Vamos a darle, vamos a darle. ¿Se acordará cuando le avientan celulares? Pues mira, yo, en mi opinión... ¿Qué es? Es que mira, yo soy fan de Luis Miguel. Hay un blackout, algo te pasa cuando estás frente al artista. Híjole, me imagino que esta chava le aventó el celular para que le anotara ahí su teléfono. Pero si lo descalabras y le sacas el ojo. No piensas, es que eres fan. Yo estoy de acuerdo con la fan, qué bueno que se lo hagan. Están mal, perdón, Fabián, Fabián, ahora están mal los dos. ¿Por qué? Porque fue el celular que aventó Bad Bunny y hasta allá llegó. O sea, siguió cayendo y hasta que cayó en el escenario. Yo no creo nada en eso. Yo digo que fue un show y la verdad, alguien... ¿Quién va a aventar su celular? ¿Quién se va a arriesgar? ¿Quién se va a arriesgar? Sí, sería 4 mil pesos o 40 mil pesos al escenario con el riesgo de que no te regrese el celular o de que se rompa el celular. Te digo, alguien era de marca, yo lo vi. No, bueno, pues así se entran 4 mil pesos. Yo no creo que... Oye, ya se le había descompuesto el que la aventó. Yo siento que fue una copia barata de Bad Bunny, que quiso hacer también la misma... Y por verse caballeroso... Ajá, y por verse caballeroso, hizo de la regresión. Y al contrario, yo busco de quién es el celular. Claro. Si está buenota y si está guapota, pues hasta le saca el teléfono. Oye, lo que apunta a Ivonne está muy bien, porque puede ser que se hizo una polémica con Bad Bunny negativa y en esta ocasión a lo mejor a Cristian Nodal, como se ha visto un poquito demeritada su imagen entre que confunde los estados de donde canta, entre que anda apoyando más a los argentinos que a los mexicanos, pues a lo mejor sí lo hizo. Hoy estoy con Ivonne. ¡Ay, sí, Ivonne! ¡Ay, sí, Ivonne! Bueno, además... Ivonne me decía en la junta, piensa mal y acertarás. Pues yo me lo entiendo, pero tú siempre piensas mal. Porque aparte no se ve que se lo lanzan, o sea, como que... A ver pegado, sino que lo hacen así, pero él ve que hasta hace así, porque ve que está como en una historia o algo, como en vivo. Y entonces sí, se ve muy cuidadito. ¿Sabes a mí qué me recuerdo cuando se lo lanzó? Cuando tú me lanzas esas finas plumas. Oye, porque está Aurea y me da pena. Para el rato, enséñame. Enséñame para... Oigan, fanáticas, no avienten celulares, vienten calzones, no rompamos la tradición. Botellas. Los brasieres. Los amarilla porque no le vaya... Oye, este abuelo hiciera un celular que él no tenía, como mencionaste. Oye, si es un celular caro, yo sí me lo quedo. Claro. Oye, no sea usted abusivo. No, no, eso lo voy a dejar bien. No, el de ustedes es muy barato. Si te avientan un brasier, ¿también te lo quedas? También. Si te lo pones, necesito. Depende de la copa. Estoy acordado.